Estamos ya en línea con abogados de las víctimas de Iron Mountain de ese momento, que es Javier Moral. Doctor Moral, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenos días, María Eugenia, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Gracias. Javier, ¿fue raro esto o soy una malpensada y me callo la boca? No, nosotros entendemos que fue no raro, rarísimo, y estamos viviendo un déjà vu de aquello que pasó por el año 2014. Lamentablemente, y justo a una semana de que se sorteara el tribunal oral que va a juzgar a los 18 imputados de la tragedia del 2014, es que se vuelve a revivir esta misma situación con otra vez la caída de la pared hacia el exterior, cosa que las defensas planteaban en la primera causa, como caballito de batalla, de que esto habría sido producto de una situación que se produce una vez. Bueno, evidentemente, esa defensa no sirve porque ahora volvió a ocurrir de la misma manera que nosotros denunciábamos. Desazname, ¿qué diferencia hay entre que la pared se caiga hacia afuera o hacia adentro? Las paredes, según los bomberos, siempre caen en principio hacia adentro. En este caso, porque la cáscara del lugar, paredes de 45 centímetros de ancho, que en el interior había unas columnas que no estaban, conforme la normativa, revestidas de una protección contra incendio, habiendo tanta temperatura, hicieron que el techo colapse y empuje hacia afuera las columnas que tiraron finalmente la pared. Es decir, que acá, cuando se quiso atacar a los bomberos en cuanto a su plan de contingencia, su plan de acción, ellos se parapetaron respecto de esa pared, siempre en la inteligencia de que las paredes caen hacia el interior, no en este caso que producto de la gran cantidad de fuego, porque se encontraron acelerantes y otro tipo de material combusto que determinó que habría habido en la presencia de, digamos, químicos para que eleve una temperatura más rápida, es la que hicieron que se cayera hacia el exterior de la pared. Tengo entendido que ya hubo dos pericias que dicen que el primer incendio fueron intencionales. Uno de la Policía Federal, otro creo que del INTI. Esto estaría en tu poder, me imagino, ya que estaban preparándose para este juicio oral. Exacto, sí. Y se hicieron tres pericias en particular, más allá de alguna... Yo entiendo que las diferencias que están son diferencias de método. Es decir, alguno puede hablar en kilómetros y otro habla en metros, pero lo cierto es que concluyen, a mi modo de ver, la intencionalidad. En principio, más allá de la pericia técnica, lo cierto es que había una cisterna, supuestamente, con capacidad para extinguir no solo este depósito, sino otras seis naves de las mismas características, pero no había agua. Además, si fallaba ese primer sistema, había un sistema subsidiario que era tomar agua de la red pública, cosa que también estaba cerrada la llave de paso y quitada. Y no es una llave de paso como uno puede tener en un hogar, es una llave que es como una suerte de volante que requiere una herramienta industrial que no es fácil de obtener, a men de que también estaban los rociadores mal presurizados, entiendo yo que adrede, por lo cual, si hubiera habido agua, tampoco hubieran sido eficientes porque esa lluvia, ese rocío, no tenía la fuerza y la presión suficiente, entre otros miles de irregularidades. Claro, tengo entendido que en las pericias también se habría determinado que el fuego se inició por dispositivos colocados en cajas de cartón y que además se habría aplicado combustible para acelerarlo. Correcto. Uno se preguntará qué hacía combustible en un lugar que supuestamente administra papeles y cajas de cartón, más allá de que inclusive la forma de estoquear las cajas era contra la normativa de lo que se llama la carga de fuego. Tiene que haber una altura máxima para que los rociadores tengan suficiente eficiencia cuando proyecten el agua. Si uno pone, como estaba en este caso, una caja que toca la ducha, por ejemplo, el rociador, como si fuera un baño normal, se da cuenta de que no se puede mojar, sino que va cayendo internamente. Bueno, toda esta sumatoria de cuestiones hicieron que el techo se venga abajo y empuje las paredes hacia afuera con la consecuencia de los 10 muertos que tenemos y otros incontables heridos, ¿no? Totalmente. Y además las consecuencias, los trastornos psicológicos que dejó eso, de los que intervinieron en el rescate. En su momento se hablaba que la documentación que se guardaba ahí en Aeromontane era muy delicada, era documentación de empresas, inclusive también creo que empresas muy grandes y también de algunos políticos. ¿Cuál habría sido, según tu primera opinión, este segundo incendio, cuál habría sido la intención? ¿Por qué? ¿Había quedado documentación? Además, perdón, no me explico cómo en este siglo XXI todavía se puede guardar algo importante en una caja de cartón. Bueno, es que en la jerga los bomberos, quienes son los que más saben de esto, dicen que esto se llamaría incendio a pedido, que es justamente cuando en algún momento conviene que la documentación desaparezca y se prende fuego. Ahora, más allá de esto, lo cierto es que ellos mismos, los imputados, cuando se presentan a declarar, dicen nosotros representamos como compañía a las 500 fortunas más grandes del mundo y las 500 empresas más grandes del mundo. Así que había información de bancos de primera línea, compañías aseguradoras, y bueno, y después hubo información de todo tipo, incluso lo que se conoció como la causa de las 4.040 cuentas, inclusive alguna vinculación con lo que se llamó Panama Papers. Panama Papers, claro. O sea, vos ahí tenés las 500 grandes fortunas, pero con derivaciones que puede ser hasta de lavado de dinero, narcotráfico, lo que venga. No solo eso, sino que, por ejemplo, la Fiscalía General del Perú venía investigando un manejo espurio, aparentemente, de una licitación en el Valle de Lima que tiene que ver con el manejo de la basura y que se supone que esa documentación debería haber estado alojada allí. Por lo cual esto tiene consecuencias no solo nacionales, sino de índole internacional. Vos decías que justo una semana antes de este segundo incendio se habían ordenado, digamos, los nombres de los jueces que iban a arbitrar en este tribunal para elevar a juicio oral. ¿Esto es correcto? Correcto. Sí, justamente a una semana que el expediente, después de nueve años que venimos luchando y batallando para que se haga juicio y buscar una condena de los imputados, es que se produce nuevamente este incendio. A pesar de que las defensas decían que esto había sucedido por una obra de casualidad y que nunca se podía repetir, bueno, finalmente se pudo volver a repetir, nosotros venimos reclamando el pase al proceso penal tiene dos partes, la investigación y el juzgamiento. Nosotros ya decíamos hace tiempo que la parte de investigación ya estaba finalizada y que era hora de llegar a la etapa de juzgamiento y estuvimos muchos años, muchos años, finalmente lo logramos, se confirmaron los procesamientos, se enviaron a juicio y ahora se vuelve a prender fuego. ¿Tenés alguna noticia en estos últimos días acerca de si se pospone, se complica, qué va a pasar con este juicio? No, no porque, a ver, lo que ya está, lo que se investiga es aquello que sucedió en el dos mil catorce, que ciertamente si bien tenemos un derecho penal de acto y no de autor, es decir, que hay que juzgar a las personas por lo que hicieron y no por quiénes son, lo cierto que este flaco favor le hace a la defensa que va a tener que, entiendo yo, que cambiar de estrategia porque decía que esto había sucedido una sola vez y la verdad que no, en nuestro país ya tenemos dos más otras seis veces aparentemente alrededor del mundo, pero lo cierto es que el juicio no cambiaría ninguna situación. Ahora, ciertamente, acá arroja sospechas sobre la consigna, acá supuestamente estaba mantenido una consigna por la policía del gobierno de la ciudad. Claro, la misma que debía custodiar en su momento Iron Mountain ante el incendio. La misma, claro, si el gobierno de la ciudad fue el mismo que extravió el expediente de habilitación a pocos momentos de que se produzca el incendio en un lugar que no se podría haber habilitado jamás. Bueno, según la hipótesis de la fiscalía, esto se produce en el marco de un acuerdo espurio porque para habilitar un maxiquiosco lleva bastante más tiempo que siete días, que es lo que se habría habilitado semejante lugar. Siete días, qué bueno, bueno, qué rápido. Sí, 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 acá la celeridad fue increíble y bueno, frente a todas las cantidades de trámites que hay que hacer para una industria de esta naturaleza, además en un distrito que supuestamente es un distrito tecnológico y nada tiene que ver esta empresa con su objeto social, es el guardado de papel, por lo cual el destino y las exenciones impositivas que recibiría tienen que ver con tecnología y nada más lejos que hay que el papel. Una de las últimas con respecto a este tema, ahí el jefe de gobierno era Macri, ¿no? ¿En 2014? Correcto, sí, el jefe de gobierno era el señor Mauricio Macri, el vicejefe de gobierno era Horacio Reyes Larreta y administrativamente la agencia gubernamental de control sería a cargo de Juan José Gómez Centurión, justamente el que no pudo explicar el motivo por el cual desapareció del ámbito del gobierno de la ciudad esa expediente de habilitación. Vos cuando comentás esto que no va a modificar en absoluto este último incendio, no va a modificar el procedimiento del juicio, me quedé pensando como esos, estamos hablando de 500 fortunas más grandes del mundo, o sea, es gente importante y poderosa. ¿Se puede llegar a pensar que en realidad, si bien no modifica nada de lo expuesto, podría ser como un mensaje quirúrgico al estilo mafioso? No tengo dudas, acá los familiares han recibido amenazas, han recibido presiones, han recibido, o casualidad, cuando tenían que ir a alguna audiencia, siendo muchos de ellos de provincia, al cruzar a Capital, eran interceptados por controles de tránsito, que los retenían, creo yo, con el fin de retrasarlos y que no lleguen a los juicios, que afortunadamente ahora son online, o en aquel momento eran de forma presencial, y los demoraban y les exigían la DTV, el Matafuegos, preguntaban, y bueno, se retrasaban hasta que tuvieron que tomar la decisión de pernoctar a aquellos que son de provincia en la capital para llegar en vano a las audiencias al día posterior, o directamente venir en transporte público, porque realmente que a 10, 12 familias les pase todo lo mismo, es un poco sospechoso. Sí, sobre todo que te pillan el Matafuego, la BTV, y en 7 días habilitaron un terrible lugar. Ah, digo, qué sé yo, una comparación. Sí, sí, dentro de este tipo de irregularidades son realmente de no creer, es decir, por ejemplo, hubo un inspector que hoy está jubilado, que declaró abiertamente que la zona era zona liberada, como por ejemplo, y que había recibido una orden de no investigar este lugar cuando él fue y dio la orden de clausurar, y la clausura nunca se dio. Y nosotros nos dimos cuenta cuando se hizo una inspección ocular, que fuimos, yo participé, ingresé, y a poco de caminar ya me di cuenta que este lugar no se podía haber habilitado nunca. Yo preguntaba, bueno, ¿y este cable que sale de acá? No, bueno, que en realidad no sabemos si está energizado o no. Yo le decía a su señoría, vamos, no, ¿qué hacemos acá? Ya quedó claro, pasemos esto a juicio. Es decir, ya procese el oso. No sigamos, porque nos trataban de explicar, y nos decían, no, bueno, nosotros tenemos un sistema norteamericano, que es mucho mejor que la normativa local, y porque tenemos tal cuestión y tal mejora. Bueno, bárbaro, pregunta, ¿había agua? Ah, no, agua no había. Bueno, y entonces, por más sofisticación que tengamos, si no tenemos agua, mal puede funcionar el sistema. Así que ya está, vamos, no, no me expliquen. Vos también, Javier, qué quesquilloso que sos. No, claro, claro. Nos trataban, los peritos nos trataban de comer. Tiene parte, está bien, obviamente, hacen sus funciones, son parte de la regla del juego, pero trataban de demostrarle a su señoría y a nosotros de que tenían un sistema súper sofisticado, claro, pero que funciona en base a agua. Entonces, por más sofisticado que esté el sistema, si no hay agua, no va a funcionar. Claramente. Javier, ha sido un gustazo realmente hablar contigo, y bueno, espero que realmente siga todo sobre Rieles, que se pueda seguir con este juicio, y hablaremos en las próximas emisiones, si te parece bien. Con todo gusto, un placer. Un placer, un beso enorme. Era Javier Moral, abogado y representante de las víctimas de Auron Mountain del famoso primer incendio 2014.